Se llegó el momento ya de estar contigo En silencio el corazón dice y suspira Vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor Las campanas de la iglesia suenan tristes Y parece que al sonar también me dicen Vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor A donde vayas tú yo iré contigo En sueños siempre junto a mí estaré Mi voz escucharás, dulce amor mío Pensando como yo estarás, volvernos pronto a ver La alborada al despertar feliz te espera En tu corazón yo voy a donde quieras Vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor Vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor Vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi vida Gracias.